¿Pero qué hacéis? La verdad es que somos un poco desastre. Y ya para ahorrar, ni os cuento. No os agobiéis, en serio. Con Eroski vosotros también vais a ahorrar. Porque tenéis cientos de productos con la segunda unidad a mitad de precio. Como el pack Activia Natural Azucarado. Hipermercados Eroski. Contigo.